Esta mañana en el sector de Correntoso se hizo un retiro de animales desde la zona cero para llevarlos a predios donde puedan estar a salvo de posibles emanaciones de elementos piroclásticos que vaya a arrojar hacia ese lado el macizo. Ganaderos del sector dijeron que esta medida es oportuna, dado que la situación para sus animales es crítica toda vez que los pastos comienzan a escasear debido a que ayer cayó ceniza en el lugar. Según las estimaciones de la propia Seremia de Agricultura del INDAP debieran quedarnos a este lado del volcán del orden de 500 cabezas de ganado entre mayor y menor por evacuar y eso la meta es tratar de resolverlo entre hoy martes y mañana miércoles de tal manera de esperar el frente de mal tiempo con la tranquilidad de que no tenemos a los animales abandonados aquí en condición de riesgo. Ahora estamos agilizando los medios, acopiando el ganado y por otra parte apurando la llegada de los camiones, consiguiendo transporte adicional para que esta labor se pueda concretar a la brevedad posible. Medio crítico porque ya se están viendo problemas en el tema del pasto, que ya la ceniza se vino encima completo. Allí tuvimos todo el día de ceniza y se ve bastante oscuro también hoy día, así que es la brevedad posible que se haga, tienen que salir de evacuar al animal aquí. ¿Ha llovido un poco la lluvia que te ha ido? En elante sí, sí ha llovido un poquito, pero siempre queda sin que pegue ya la costa, digamos, se pega en el pasto, así que es difícil que se diluya tan luego. Con la ceniza que vimos en estos días y con la lluvia que se avecina, una, o vamos a quedar con caminos cortados, no vamos a poder alimentar a los animales de la forma que ya lo estábamos haciendo, y lo otro es que la vida de ellos ya cambió, o sea, en el sentido de que ya están los, en el lago ya están contaminados estos animales, beben en el lago, en los ríos que vienen de arriba, y comen el pasto. Independiente que les dé alimento, ellos igual comen en forma normal. La idea es resolver la salida del ganado entre hoy y mañana, antes que vengan las lluvias, sobre todo para que los ganaderos tengan la tranquilidad y que sus animales, que son parte de su día de vivir, estén fuera del área de peligro. Gracias.